La semana de la ingeniería arrancó ayer, lunes, y se va a extender durante toda esta semana y la semana que viene. Hay charlas por carrera, de las cuatro carreras de ingeniería, y charlas generales, que las charlas generales que se hicieron fue ayer por el rol de la mujer en la ingeniería, y después de cómo emprender tu propia pyme. La convocatoria que esperamos la verdad que es bastante buena, si bien sabemos que es época de parcial y de fin de cuatrimestre y demás y por ahí se complica, son charlas interesantes, son charlas que antes llamamos Jornada de Actualización Científico-Técnicas, y hoy en día las enmarcamos en la Semana de la Ingeniería, porque el 16 de junio se conmemora el Día del Ingeniero Argentino, entonces ante esa fecha pensamos realizar una actividad, y una actividad que englobe a todas las carreras de ingeniería que tenemos en nuestra universidad, así que decidimos hacer esta jornada en conmemoración a ese día.